Tipos de personas al levantarse Ay, el que se queda mirando una chancla El que nunca pone alarma y siempre va tarde Ándale mijo, ya son las nueve El que le gana la alarma y se confía Te gané, ¿ves? No lograste despertarme Puedo dormir otro ratito Unos momentos después Ay, si me acabo de dormir Ay, el que pone mil alarmas El que se estira demasiado Cuidado